Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día sábado 22 de julio del 2023 y comenzamos con el resumen del pronóstico que les di para el día viernes, una buena ordenada en Singapur teníamos el partido entre Valestier y el equipo de Haugan con la opción más 3.5 goles, anotan 4, acertamos teníamos también el partido entre Fortuna Düsseldorf y el equipo de Bochum con la opción más 2.5 goles también anotan 4 goles, acertamos en el partido amistoso entre Santa Arlieja y Gerta Berlín, acertamos en opción más 1.5 goles, termina 1-1 en el partido entre Equidad y Envigaba, acertamos en opción gana o empate Equidad, ya que termina también 1-1 teníamos el partido entre Estados Unidos femenino y Vietnam femenino con la opción más de 4.5 anotaciones va 2-0 en el primer tiempo, estamos a la espera del final del partido y en el encuentro entre Vancouver y León teníamos la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una oculta más alta este partido todavía no comienza y comenzamos con los pronósticos de este día sábado con el partido entre Philadelphia Union y Tijuana con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una oculta más alta, dos equipos muy anotadores se espera un partido muy abierto así que vamos con la opción más 1.5 goles o más 2.5 goles para una oculta más alta seguimos con la primera división argentina con el partido entre San Lorenzo y Argentinos Juniors con la opción gana o empata San Lorenzo equipo que había en una racha excelente, 11 partidos seguidos invicto y jugando como local no ha perdido ni un solo encuentro en lo que va de esta liga en este año 2023 así que vamos con la opción gana o empata San Lorenzo luego con la primera división brasileña en el partido entre Palmeiras y Fortaleza vamos con la opción más 8.5 tiros de esquina dos equipos con un alto promedio de corners especialmente Palmeiras que en 8 de sus últimos 9 partidos siempre superó la línea de 10 tiros de esquina después del partido entre Molde y Salzburg vamos con la opción más 2.5 goles Molde equipo muy anotador 33 goles anotados en 15 partidos jugados igualmente Salzburg que en sus últimos 10 partidos siempre superó la línea de más de 2 goles así que vamos con la opción más 2.5 goles y también tenemos el partido entre San Lorenzo y Basel en Suiza donde también vamos con la opción más de 2.5 goles también recuerdo que tenemos nuestro VIP con cuotas más altas el espaldo estadístico también brindamos asesoría en el manejo del capital para más información me ven a escribir al correo de apuestas fullgame.com o al usuario de Telegram arrafulgame04 y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video